Muy buenas gente, bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso musical de lo que ha sido este mes de enero hablando un poco de la música urbana nacional e internacional que ha salido me quería centrar en cinco trabajos de caras más conocidas, por decirlo así y luego sí que es cierto que os voy a dejar otros tres trabajos más que a lo mejor son más desconocidos, los artistas y demás así que nada, ya sin más ligación vamos a empezar con el primer trabajo que es el Flossing de Cuban Blink Bueno, Cuban Blink como ya sabéis es Vicious, el rapero cubano residente en Madrid ha sacado Flossing, que para mí es una mis tape, que digamos que es la evolución de la última Cuban Blink 2 me parece que se hablan de los mismos temas, me parece que son colaboraciones parecidas aunque sí que es cierto que hay cosas diferentes en esta mis tape como colaboraciones que a lo mejor no suponíamos, colaboraciones que a priori no son de su círculo como la propia Kazoo de Argentina, que es una chica que si no habéis escuchado lo recomiendo bastante porque ha sacado una mis tape el año pasado que está bastante guay, musicalmente mola un montón Indigo Jams de BNMP, que también es una colaboración que no me esperaba como ya fue la de Recycle J el año pasado en su última mis tape en cuanto a los beats, tenemos Alvolor en todas las producciones creo que ya en la última mis tape cortita que sacó como para junio por ahí el cubano yo he trabajado con Alvolor en todos los beats y creo que es un acierto o sea, lleva ya por lo menos dos años o dos años y pico currando con él y se adapta muy bien a lo que pide el cubano en cuanto a lyrics, ya sabéis, trap puro y duro en cuanto a los temas destacados, pues yo diría Yaya con Kevin Sweeney y Big Jay que me parece un tema bastante chill en cuanto a instrumentales bastante diferente a la línea que sigue el álbum Gunsheet con Big Jay, también me parece uno de los hits del álbum si no el mejor, me parece un benguer de la hostia y Rich Nigga también me gusta bastante me gusta bastante los toques que da Alvolor en la producción y en Gunsheet también decir que hay un, digamos, un sample o no sé si es sample estocado el tema Turtle Feet de Adam que salió el año pasado que me parece que es el mismo y me flipó cuando lo escuché en Gunsheet, me flipó así que como nota final le voy a dar un 7 creo que, bueno, es mejorable en algunos aspectos no llega a ser, digamos, la primera mis tape de Cuban Link hace un par de años pero yo creo que sí que está al nivel, por ejemplo, de la mis tape que sacó el año pasado y sigue teniendo temas muy guapos, la verdad el segundo trabajo que voy a analizar es el Rockstar de Sfera Evasta un rapper italiano que hace un par de años o así ya os hablé de él año y medio, diría, con su álbum homónimo y bueno, pues con este Rockstar, digamos que es el primer trabajo o el primer álbum de estudio es un trabajo ya que se conoce más a nivel internacional eso se ve claramente las colaboraciones tenemos a Kueiwo, a Tiny Temple, a Larry Over, a Ritz The Kid mucha variada musical, BBMs bastante altos mucha influencia de Lil Yachty en algunos temas no son mis preferidos, también os quiero decir también influencia a Travis Scott, como no quieren tocar un poquito todos los palos, ¿no? tiene amigos por un lado, a Tiny Temple Inglaterra por otro, a Larry Over, un poco con el trap latino y demás o sea que, bueno, tocando un poquito todos los palos en cuanto a beats, está Charlie Charles, que es su productor de siempre y hace un trabajo bastante bueno, la verdad estribillo bastante pegadizos que para mí es lo que más mola de Esfera Basta además del gusto musical que tiene mis temas favoritos, la verdad que me han gustado bastantes Uber, por ejemplo, me ha gustado mucho Richie Per Sempre también el tema con Cuevo, Cupido bueno, hay bastantes a mí, por ejemplo, ya os digo los que hay más influencia de Lil Yachty no me ha molado mucho, como abre el álbum y la colaboración también con Richie Chris pues demasiado, como demasiado trap estándar, ¿no? e incluso el tema del corte cuarto tampoco me ha terminado de molar pero bueno, lo demás, bastante guay bastante guay, le doy un 7,5 nos volvemos a España, Madrid la coslada, más concretamente CIO 70 para analizar el último trabajo de Jaco Muñoz titulado Amor del Gueto 3 son 10 temas, con una intro y un outro que, bueno, como bien dijo él pues eran de conciertos suyos incluso en el outro también te suman el tema de Amor del Gueto de ese álbum Bomb Radio que está en la memoria de muchos en cuanto a colaboraciones solo tenemos la de Adam en el tema 10 beats todos de Jet Baby que yo creo que ha hecho un trabajo espectacular la diferencia musical creo que ha marcado este álbum porque ya como yo ya sabemos el slang que tiene ya sabemos la polivalencia que tiene ya sabemos las letras crudas y súper detalladas que tiene pero yo creo que que lo que ha puesto este álbum en el top y seguramente sea sea también del top del año y me atrevería a decir aunque sea enero ha sido la variedad musical y la actualidad musical y como suena también muy diferente a todo incluso también con sonidos muy del sur pero más de Houston incluso en I Wanna Fuck me recuerda mucho el slang de Zero bueno es una verdadera madrid suena como muy futurista He hecho The Game también me flipa el estribillo como súper rápido y con mucho autotune es que la verdad que es un trabajazo en nada también igual el estribillo también como súper pegadizo en cuanto a letras no vamos a descubrir nada de Jaco ya lo sabéis muy detalladas mucha calle mucho consejo por decirlo así desde la experiencia de alguien que tiene pues no sé si son 36-37 años y ha vivido mucho y tiene digamos esa autoridad moral para hablar desde el púlpito en el que para mí está y bueno lo último a decir que para mí está muy muy cerca del Bone Radio a mí desde ese trabajo no me había gustado tanto un trabajo de Jaco como este Amor del Reto 3 así que la nota final va a ser de 8 nos vamos ahora hasta Southampton Inglaterra para hablar de The Time Is Now el nuevo trabajo de Craig Davis ese trabajo tiene 15 temas está compuesto por 15 temas la versión de Luz la estándar son 12 en cuanto a colaboraciones bueno hay bastantes colaboraciones de Inglaterra y tal medio desconocida está Kipe Cooper está Gold Link bueno hay varias que a lo mejor ni os suenan a mí no me sonaban la única aunque me suena es la de Ella Mai que ya sabéis que me gusta mucho he hablado de ella en este canal varias veces digamos la padrinada de Ali Mustard para mí me faltó With Kid en las colaboraciones y luego veréis por qué en cuanto a Beats Fraser P. Smith y Tres Jean Marie digamos que en su mayoría producen el álbum y luego está Extorsion está Jonas Lu el álbum la verdad que el sonido del álbum pues se mezcla entre ese R&B soul de Craig Davis de toda la vida y mucho EDM creo que lleva varios años tres años cuatro años en el que el EDM también está muy presente en la música de Craig Davis y ha abandonado un poco ese R&B ese voz y guitarra esos toques más soul ¿no? de tan música negra y en este álbum sí que se ve aparte del EDM el Tropical House las cajas de ritmos de trap en algunos de los temas y mucho de je jamaicano en varios temas y mucha influencia de la música afro-caribeña hay mucha influencia de eso mezclado con el EDM ya lo sabéis y bueno la música urbana con la música electrónica mucha actualidad y creo que le queda le queda de puta madre podía haber salido una mezcla un tanto rara al haber sido Craig Davis y ya tener un DG muy marcado digamos pero este tío es muy bolivarente y bueno pues siempre también está a su toque UK Garage ¿no? y ese rollo de ese rollo british que siempre va a estar en Craig Davis creo que es un álbum que es bastante claro menos en For The Gram o en algún tema así como mucho más rápido y como en unos pianos así como muy oscuros en más trap ¿no? como en ese tema y en Reload o algún temilla más me parece que es bastante aporta bastante claridad es bastante naif ¿no? y digamos que sería un pelín menos europeo y más afrocaribeño creo que se ha llegado más a esa tendencia y es menos europeo aunque en algunos temas sigue ese DG porque normal porque es de San Santos joder bueno como temas favoritos tampoco podría deciros mucho lo que sí deciros que me lo quería comprar creo que es el primer disco que me quiero comprar en este 2018 lo que pasa que todavía está la versión la versión estándar en Amazon no está la de Ux que es la que viene con la colaboración de la May que la quería es uno de los temas más destacados el Getting Bought con J.P. Cooper también me gusta mucho cómo abre el álbum es brutal Love Me Likes is Yesterday For The Gram no sé la verdad que el trabajo es brutal incluso Focus con una tendencia más funk con esa voz de femeninas negras de fondo de background me gusta mucho me ha gustado mucho el trabajo la verdad como nota final le di un 8 y ahora nos vamos hasta Atlanta para hablar del nuevo trabajo de Migos tiene 24 cortes esto es algo que ya impacta no tiene skits no tiene interludios estamos hablando de una duración de un álbum de hora y tres cuartos colaboraciones creo que es lo mejor del álbum Travis Scott Tidal Assign Bob Malone Gucci Mane es brutal las colaboraciones son la parte álgida del trabajo en cuanto a beats pues también tenemos caras conocidas Metro Umin está Cardo también de G-Worthy está FKI Murda Beats el propio Weibo también se atreve a las producciones que para mi gusto es un disco demasiado largo o sea parece más una misstake recopilatoria de estas que se ha configurado muchas veces de 30 temas pero son temas que la mayoría pasan de 3-4 minutos es un disco que no tiene skits no tiene intros no tiene outros no tiene temas más cortos me parece que es muy monótono musicalmente creo que con su anterior trabajo consiguieron un disco muy completo y creo que con este se han colpiado un poco la verdad me han gustado algunos temas porque normal son 24 temas pero no la parte gruesa del disco por decirlo así me suena todo muy igual un minuto rapeado de de cuevo de offset de takeoff algún estribillo muy repetitivo pero me cuesta encontrar beats diferentes me cuesta encontrar entonaciones que realmente guía joder así que como temas destacados os voy a decir el white sand por ejemplo de travisco title asine y big son me gusta mucho el movement too fast me gusta el shisi con wichimei no está mal el tema el de notice me con post malone también me mola el de make men work hard sobre todo a partir de de la mitad del trabajo para adelante me mola bastante y el final es un poco ya no sé lo que hacer beats que no pegan nada conmigo incluso el two player esa con two chains muy raro muy raro así que como nota final me jode mucho pero le tengo que dar un 6 y estoy siendo generoso diría y bueno ya para terminar como os he dicho antes sin alargarme más quiero hablaros de tres trabajos más uno es el de verner de california de big pescado me mola este trabajo porque engloba un montón de gente de california en cuanto a las colaboraciones está smooth dog está with califa tenéis a too short tenéis a jeremy a tidal assign y luego tenéis gente que tampoco es de cali pero también bueno un montón está treisons está push a ti bueno hay muchísima gente ahí en ese en ese trabajo es muy melódico por unas partes en algunos temas en otros es como más de un star rap hay mucha influencia al hyphy también está ahí forti por ahí incluso de cosas más funk snoop dog y me ha mola bastante la verdad que era un trabajo que me esperaba bastante chapas y demás y no tiene bastantes temas muy salvables la verdad luego nos vamos hasta nueva york para mí de momento lo mejor que ha salido en estados unidos en este mes la cantante justin sky ultraviolet ese es el trabajo son diez temas de los cuales me han gustado los diez en realidad el de esta nueva york solo se puede ver en dos tres temas lo demás es como muy abierto colaboraciones de jeremy y whisky mucho ar en bimelódico incluso me suena la voz mucho a mila jay a riri incluso hay cosas incluso más caribeñas con el tema con el tema con los kids también un película muy similar a la red don al dancehall está muy guay la verdad el trabajo está muy guay nada que objetar muy melódico entra con vaselina como diríamos y aunque es una artista que a lo mejor es menos conocida no la conocíais yo de hecho es el primer trabajo que escucho ella creo que es el primer álbum de estudio la verdad que muy a tener en cuenta y ya para terminar el último EP de mila jay january 2018 que es un EP de cinco temas es acústico un guitarra y voz y bueno hay algunos pianos y tal muy íntimo y la jay me ama un montón de california ya sabéis la hermana mayor de jenny icon siempre está trabajando el ritmo de trabajo que tiene esta tía es brutal y bueno un EP de cinco temas si os vola escuchar música tranquila de guitarra y voz y demás pues ahí tenéis este EP así que nada chicos hasta aquí el primer vídeo de 2018 hablando de música urbana este ha sido el mes de enero y nada espero que me comentéis lo que os ha parecido estos trabajos si alguno no los conocíais que me digáis vuestra opinión si me falta alguno que pueda estar en este vídeo resumen y lo vamos comentando hasta la próxima he told me when it comes to leaving you're the best when it comes to leaving you're the best so what's the best nothing at all not everybody gets y lo que nos va a hacer es que nos va a hacer